Estoy soltero y tengo más mujeres que un gutero Ando contra el carnales haciendo mucho dinero ¿Dónde están mis perros? Llego al party y se me activa la actitud Apáguenme la mano, apáguenlo Llego al culpable, que los míos tengan bien Llego al culpable, que los míos tengan bien Estoy soltero y tengo más mujeres que un gutero Ando contra el carnales haciendo mucho dinero ¿Dónde están mis perros? Llego al party y se me activa la actitud Apáguenme la mano, apáguenlo Llego al culpable, que los míos tengan bien Llego al culpable, que los míos tengan bien Soltero, 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 buscando dinero Porque estoy primero, me llevo tres cueros Cuida tu chica vaquero, que yo me la robo Que yo me la llevo en la frente un letero Que soy el meromero, que yo sí la quiero Que no soy grosero, metiendo más goles que un delantero Un papo yo me considero, soltero, soltero Libre de amorío En ninguna confío, me pulpa lo mío, con corazón frío Estoy soltero, pero nunca solo Por ninguna me muero, a todas descontrolo Lo avivo a mi modo Estoy soltero, y tengo más mujeres que un putero Ando contra el carnales haciendo mucho dinero ¿Dónde están mis perros? Llego al party y se me activa la actitud Apáguenme la mano, apáguenlo Llego al culpable, que los míos tengan bien 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 Y nadie que me presione Ando contigo, Trap Carnales Representando Alto Prestige Vamos a hacer dinero Tengo un estilo bien original Enfocado a lo mío con un floretal Subiendo pa' arriba y no pienso parar Haciendo negocios por el celular Mándame un email si quieres grabar Júntate conmigo si quieres pegar Un vídeo de mi hermano se fue del Ibai Pa' grabar con Oaxaca y que negociar Dime lo que pides Hablo con Trap Carnales Y hacemos que tú te actives Pero porfa no me tires O busco a tu novia Y hago que a ti te olvides Yo estoy enfocado en lo mío Nunca te equivoques Según veterano ya soy un bichote Tengo mi gente, tengo mis bloques Tengo mi estilo, mi privetoque Yeah Y a la competencia la estamos pateando Como soccer Estoy soltero Y tengo más mujeres que un busero Ando contra el carnales Haciendo mucho dinero ¿Dónde están mis perros? Trap Carnales Alto Prestige Aarón y Cháverri Un Gracias por ver el video.